Muy lindo que se haya llegado tanta gente acá al centro vecinal y bueno, contento de formar parte de esta comisión también. La semana con muchas actividades para los chicos y grandes. Sí, sí, la de los chicos, voy a recalcar esto porque me encantó, ayer estuvieron los payasos en el polideportivo del barrio y la verdad que fue muy lindo, mucha categoría los payasos, los chicos se divirtieron muchísimo y creo que son cositas importantes que suman, ¿no es cierto?, a esta festividad que estamos viviendo. El trabajo es muy lindo, el municipio se portó muy bien, la plaza quedó impecable y creo que la gestión de nuestra presidenta, la norma área, realmente tiene muchísimo, muchísimo valor. Estamos levantando el centro vecinal. Estamos invitados por esta noche acá también con el coro de acá de la Tercera Edad, el coro de San Cayetano. Así que esperemos que esto empiece enseguida y vivamos un día de fiesta, víspera de la independencia de nuestra querida patria. Estamos contentos porque nos han invitado para actuar y bueno, agradecido a Quique que nos acompaña, a Roque y a todo el coro de San Cayetano. Bueno, ¿qué han preparado para esta noche? Y bueno, hemos preparado cuecas, guayno y chacarera. Bueno, acá disfrutando de esta velada, compartiendo con la gente de Palpalá, ¿no? Y hoy con Escuela de Danza Sembrando Tradiciones, estamos estrenando nuevo traje, así que contentos y agradecidos con la Municipalidad de Palpalá por esta oportunidad. ¿Qué es lo que van a presentar justamente? ¿Cuál es el cuadro que has preparado para este festival? Bueno, para hoy estamos preparando todo cuadro chaqueño.